Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro cuarto podcast. Estamos aquí en una nueva instalación de nuestra sede ubicada en la avenida René Soriano de Inacap Osorno. Como siempre, les comentamos que en estos programas de GATEA te vamos a estar comentando lo que son tips, recomendaciones sobre diversos temas de interés. Por lo mismo, y en esta ocasión, estamos junto a Diego Burgos, docente del área de construcción, que nos va a comentar temas en relación, ¿cierto?, a cómo prepararnos para esta temporada de otoño e invierno que se avecina en cuanto a la construcción, por ejemplo, en nuestras viviendas. Docente, ¿cómo está Diego? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que estoy en un tanto momento y es muy interesante nada en el que se viene. Muchas gracias igualmente por aceptar este desafío, participar en nuestro podcast para comentar, como decíamos, estos temas tan interesantes. La primera pregunta la vamos a abordar desde el ámbito en general, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones se podrían entregar, por ejemplo, para las personas que quieran prepararse para esta época? Bueno, para esta época claro, iniciando al otoño, ya más de invierno, en invierno, en épocas de humedad, de lluvia. Una de las principales recomendaciones es, primero, partir desde el exterior, desde el exterior de nuestra vivienda. Ya. Y podríamos partir, por ejemplo, por la evacuación de las aguas lluvias. Ya. Porque ahí llegan a nuestra pechumbre. Ya. Y esa evacuación generalmente se da por medio de las canalitas que se colocan por fuera de la vivienda y después tiene una bajada donde el agua se escurra, ¿no es cierto?, y las reconduce. La idea es que en estos lugares, ¿no es cierto?, es que limpio, sin hojas, sin basura, porque la obstrucción de aquello va a producir que el agua se estanque y tengamos, con el tiempo, que tracciones y que podamos hacer, por ejemplo, goteras. Eso es un punto bien importante. Generalmente, esto se toma en las épocas de verano, ¿ya? Ok. Otro punto importante también es, que a veces no se toma mucho en cuenta, que es el tema de las cortinas, ¿ya? Y eso es como una solución bien fácil cotidiana, ¿ya? El calor, no sé, la cortina no sirve como una barrera para que el calor no guiase el exterior, como en las ventanas, ¿no? Eso en el, en el, durante la noche, ¿cierto?, porque no tenemos ganancias solares. Durante el día, la idea es que la vivienda gane ganancias solares por medio de la radiación que entra por las ventanas, entonces ahí se abren las cortinas, ¿ya? Y en la noche, cerrar las cortinas. Y usualmente, para esto nos sirven mucho las cortinas que son un poco más gruesas, o las cortinas también que se ven como las blackout. Es decir, las ubican en su cuerpo. Claro, así que hacen las tonalidades más oscuras. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, ese es un punto igual bastante importante, pero que no se toma mucho en cuenta. Las ganancias solares, para que entre radiación, abrimos las cortinas. Y en la noche, cerramos las cortinas para que el calor no se escape de hacer externo. Ah, claro, como un tipo de, un filtro que se hace entre la ventana. Exactamente, exacto. Esto sirve mucho, por ejemplo, para aquellas viviendas que no cuentan con ventanas termopanel. De manera, claro, con doble vidrio métrico. Sí. Claro, las viviendas que cuentan con ventanas que se llama vidrio monolítico, que es un solo vidrio, es más fácil el traspaso de calor desde el interior hacia el exterior. Entonces, en este caso, las cortinas hay un poco. Perfecto, bueno, en otro tema, y obviamente siguiendo la línea de la construcción para nuestras viviendas y cómo prepararnos, ¿cierto?, ¿qué podremos priorizar hablando en el corto plazo? Porque sabemos que hay proyectos que se pueden hacer quizás con más tiempo de anticipación, pero en lo actual, además, por ejemplo, lo que usted comentaba de las aguas lluvias. ¿Qué otros temas se pueden ver para priorizar? O sea, algo súper importante es el tema de las filtraciones de aire que ocurren en la ciudad. Generalmente, entre el 10 y el 15% del calor que sale de una vivienda que escapa es por las ventanas y puertas. Entonces, lo ideal es que las ventanas y puertas se mantengan selladas. Generalmente, a medida que pasa el tiempo, una vivienda se va, no deformando, pero de poquito se va moviéndose. Entonces, las ventanas y puertas se producen una especie de randijas. La idea es que ese tipo de randijas se sellen, ¿no es cierto?, porque hay cintas selladoras, se pueden colocar por el contorno y también bajo la puerta. Ya. Eso ayuda bastante a la existencia energética de la vivienda y que pierda menos calor. Eso puede ser útil. Ya, ok. Lo otro importante es también la mantención de las enemas superfactoras. Por ejemplo, la caldera hace la mantención una vez al año y la gente que se calefaciona con combustión lenta, la limpieza del cañón para que esto sea eficiente y no gastemos más energía o más niña, ¿no es cierto?, de lo que necesitamos. Eso es como recomendación. Claro. Además, bueno, lo de la combustión también para prevenir algún accidente, por supuesto. Exactamente, sí. Los incendios que se dan en invierno, por la baja mantención. Claro. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. En el, poniendo el mismo tema de, por ejemplo, de las puertas, es un tema muy importante que toca, profesor, porque justamente la mayor filtración es a través de estos espacios que quedan entre la puerta. Muchas veces quizás por las construcciones que no hicieron quizás la puerta o el molde acorde y quedaron estos espacios. Claro, obviamente las construcciones que se dan durante muchos años. Claro. Entonces ahí es importante ponerle ojo a estos lugares porque la filtración es de aire más alta. Finalmente la calefacción es que podamos tener dentro, por más eficiente que sea. Claro. Si eso no está subsanado. Vamos a perderlo. Exacto. Vamos a perderlo. Sí, vamos a perderlo. Estamos conversando con el docente Diego Burdos del área de construcción en nuestro cuarto podcast de Datea teniendo estos temas, cierto, muy interesantes para prepararnos durante estas temporadas de más frío, lluvia también. En otra consulta queríamos hablar también de proyectarnos, por ejemplo, para un próximo periodo. Bueno, sacando de que, por ejemplo, algunos ya no alcancemos a hacer los arreglos durante esta época, ¿cómo podríamos proyectarlo, por ejemplo, para otros meses? ¿Qué meses son los más adecuados? Esa es una pregunta que muchos se hacen para poder realizar obras. Claro. Bueno, la idea es que este periodo lo pasemos, pasemos de invierno, periodos de frío y lluvia, un nuevo. Y los periodos, los periodos para poder ejecutar obras y mejoras en la mañana es el periodo de verano, ¿no es cierto?, entrando ya, saliendo primavera-verano, o sea, diciembre, enero, febrero, es lo mejor. Y, o sea, ahí podríamos realizar obras un poquitito más interesantes, como puede ser el cambio de ventanas, entre ventanas de vidrio monolítico a ventanas de doble hidromérico, que eso ayuda, pero, demasiado, demasiado, ya, a la perdida calor. Otro es revisar la aislación térmica de las viviendas. Las viviendas tienen aislación térmica en la techumbre, en las paredes y en las pistas, se llama envolvente térmica. Entonces, esa envolvente térmica tiene que ser hermética a la transferencia de calor. Entonces, eso lo podemos, se puede ejecutar, por ejemplo, en las épocas de verano, porque tenemos más tiempo para evitar eso, hay menos humedad, no hay lluvia, porque igual hay que sacar nosotros revestimiendo. Entonces, eso es súper importante, igual, el sistema de la eclatación térmica. Y lo otro, por ejemplo, puede ser la mejora de las bajadas de aguayudas. Eso puede ser. Por ejemplo, hay bajadas de aguayudas, que son las calaterías, hay que pintarlas para que el oxido no las prueban, y reemplazar las DPVC, que son bastante buenas también, como recomiendo, reemplazarlas, ¿no es cierto?, por una, por ese tipo de bajada. Bueno, como proyectos que se pueden hacer con más tiempo. Sí, con más tiempo. Sí, sí, con más tiempo. El tema, por ejemplo, del revestimiento, que es algo que normalmente se realiza, como ustedes me indican, durante la época de verano, y los valores como del mercado, o sea, que maneja eso en cuanto a lo accesibles que son, por ejemplo. Claro, los revestimientos, hay una gran variedad de revestimientos exteriores para vivienda. Generalmente, el que más se utiliza es el fibrocemento. Fibrocemento o placas de fibrocemento. Enrededor están sobre entre los 30.000 a 40.000 pesos las placas, ¿ya? El valor, más o menos, que se maneja. Pero lo interesante, yo creo, es que esas placas se pueden renovar en los lugares necesarios. Ah, ya. Lo mismo que la techumbre. Ya. La techumbre, como sabemos, es parte del revestimiento de la vivienda. Y eso también es interesante, mejorando las filtraciones con tapagoteras, que ya sean, yo dije, asfálticos, por ejemplo. Es bastante bueno. Y eso es muy importante también poder revisarlo en el verano. Porque si se necesita poco humedad, que esté seco y limpio. ¿Y el tiempo aproximado, por ejemplo, que podríamos invertir en alguna hora? No, en alguna hora de estas, no sé, el cambio de ventana podría estar, dependiendo de los maestros, no sé si está la persona que no se puede, entre una o dos semanas, entre revestimiento y la habitación. Y el cambio, la mejora de las cubiertas puede ser un par de días. Simplemente es revisar, limpiar y sellar. Revisar, limpiar y sellar. Los tres tips que entrega nuestro docente para ver todo lo que son temas de construcción. No sé si para ir finalizando quiere entregar algún otro tip a las personas que lo están viendo. Sí. Bueno, acá en la zona, como todos sabemos, en invierno el verano es crudo. Cuando es húmedo, es frío. Entonces, las ganancias térmicas, que se llaman. Nosotros, como nos califaccionamos en nuestras viviendas, es un tema bastante importante porque también tenemos que comenzar a pensar que más a futuro nuestras viviendas van a ser evacuadas, ¿ya? Con una calificación energética. Prepararnos para eso, ¿no es cierto? Para nuestra calificación energética y para también el sustento de las energías, que es bastante importante en este tiempo. Claro. Entonces, ojalá las viviendas puedan irse adecuando a esta normativa que va a salir. Y a la vez, nosotros tener un confort térmico dentro de nuestro cliente, que es súper importante. Dentro de la normativa, pero además, nosotros también nos asignamos nosotros. Estando protegidos, por supuesto. Bueno, muchas gracias, profesor, por estos grandes datos que nos entrega. Y también les agradecemos a ustedes por haber visto nuestro cuarto podcast, como ya se pudieron dar cuenta del área de la construcción aquí en Inacap Ozone. Como siempre, los dejamos invitados aquí. Estén atentos en nuestras redes sociales de Inacap Ozone y también en las plataformas de País Logo para que puedan ver estos y otros capítulos.